Tengo pagado así con cariño, venga que quiero expresarle porque no le duele al niño, usted es un hombre muy grande y la gente aquí fusurra, que a veces es más geniado pero le gusta la burra De esos que conoce, se ve un hombre decente y además es muy alegre, venirse de Medio Oriente voy acá a disfrutar, mejor dicho que se zurra el hombre dejó la esposa y la engaño con la burra escarabra Llevo ocho años de novio, pero yo no estoy entendiendo porque todo el mundo acá, preocupados y diciendo que le pasa a usted mayor y que nadie aquí me escupa o dígame la verdad, si se le voltea la chupa Es que mirándolos bien, me resulta a mí muy obvio que a la fiesta chicaneando, que lleva años de novio con esa hermosa muchacha, pero la duda nos cabe ocho años de noviazgo y la señora no sabe Lo quiero felicitar, porque me estaban contando que usted a un batallón lo mantienes marchando usted es un hombre de raco y por eso aquí tan bella y el aplauso es para usted y con respeto para ella Pero de raco que sea, también puedo asegurar que esta dama tan bonita en la que lo ponía a voltear a la gente lo muy bien, el hombre tiene derecho y ella de vez en cuando lo pone a hacer las de pecho Haga la viva mi verso, porque yo sé que me arde y como no voy aquí a probar en esta tarde una pareja muy linda, con una dama genuina un aplauso para Galavi y el otro para Catandina Que cosa tan complicada este poco de extranjeros y tenía que encontrarse a este par de montañeros Es que miraron muy bien, mejor dicho versos bellos y si estamos bien contentos, que aplauso sea pa' ellos Escuche mi general, porque la gente me aterro y esta gente tan contento sepa que este no es un perro, es un berraco y lo merece, por eso porque lo quiso y tiene a Catalina y sin tetas no hay paraíso Me dice que es muy berraco y una hermosa doncella, la que lo retiene al lado creo que más berraca es ella Es que mi hija da muy bien, según lo que voy notando ella corrió a estos manes, se los está goteando Bueno, dicen que toca terminar, ¿verdad? porque ya está todo ahí Vamos a hacerlo con mucho respeto Nosotros nos dirigimos al reglamento Yo quiero hacer una sola pregunta con el permiso de mi general el permiso de mis coroneles el permiso de mis amigos porque todos son mis amigos porque todo el mundo me dice tóbele a cada mí Usted tiene algo que le guste a la gente Julito no es porque esto lo viene suyo y chupado La cabeza, la inteligencia Un militar no se hace solo de mando se hace de cerebro, de actitud y de humildad Puerto Rico, bienvenido Están en casa Gracias a la gente de Estados Unidos Sigamos en Nueva Platica Acreditamos más plata del plan Colombia Manchor de todo a paisa Y gracias a ustedes por el whisky Fue rico Otro Que tenemos hoy Señores que muchas gracias Porque vamos a acabar Regáleme las palmitas Ya vamos a terminar Y Dios les va a importó Y con toda la razón Ustedes son especiales Porque huele el corazón No puedo irme sin un verso Y espero que hoy lo mire Se anda avisando para atrás Allá está el mayor Ramírez Discúlpeme que le diga Y esta noche lo destaco Con eso que le dicen Hace hombre es que parajo No tiene que preocuparse Pero le voy a decir No me arrepíes de esas cosas Porque le voy a pedir Un poquito de respeto Porque, porque no sartengo Y qué opinas de la pinta Que esta tarde trajo el gringo No gusta más la derecha Está tomando fotos Es que mirale la pinta Y escalarle Igual no anoto Esa cara que se tiene Esa risa tan graciosa Dígame si no parece El Mickey Dueca No todo eso Usted le ha pasado viendo Y escogando los pirafis Porque todo el mundo entiende Que soy la novia Gaddafi Gaddafi un un progreso Y por eso convencido Cuando va a la piscina Gaddafi está escondido Ay qué bueno estar aquí Y comparte Y respetismo Con cariño Para ustedes Que se hace sin egoísmo Mil yo le pagué por todos De verdad que merecido Un aplauso para ustedes Que se dé a cualquier sentido A ver venga que me quiero Yo no soy de Manizales Yo vengo en el día de hoy Y aquí pa' me enviáles Es pa' mi general Sánchez Porque yo estoy convencido Y por esta invitación Estamos agradecidos Mil yo le pagué por todo Estamos por acá En Colombia Lo más lindo Se lo digo Y así es ya Con cariño Para ellos Así les dice chorizo Un aplauso Para Colombia Porque esto es el paraíso Gracias Ya vamos a terminar Tenemos que acabar Mil yo les pagué por todo Nos tenemos que marchar Estamos agradecidos Y con todo el corazón Recálenme un aplauso Y que viva la acción Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Que me regreso Se les paga con cariño Para ustedes Porque siguen los colegas Que están en la tarima Mi chorizo Yo mi abispo Hay dos de final Con chorizo Por abispo